Celebrar los tres, los tres, y mira, pendiente, allá tú, tú estás pendiente, tienes que ser, tienes que estar el lunes, pero me tengo que ir. Es que eso sí quiero decirlo, que me gustó mucho, porque hay que celebrar las noticias que considero buenas. Me gustó la resolución de la Corte para que siga adelante el proceso de revocación del mandato, aunque tampoco concluye el litigio, pero fue muy importante lo de ayer, el que la Suprema Corte haya decidido o dos ministras de la Suprema Corte hayan ordenado, si se puede usar la palabra, o le hayan exhortado al Instituto Electoral de que continúe con el proceso de revocación del mandato. Así están las cosas, así fue una muy buena decisión, porque es la democracia, porque no se debe de obstaculizar la democracia y, segundo, no se debe violar la Constitución, son las dos cosas. Y yo considero que oponerse a la revocación del mandato, a que se celebre una consulta, a que se le pregunte a los ciudadanos sobre el comportamiento de una autoridad, si se obstaculiza ese procedimiento, es actuar de manera antidemocrática. Uno tiene que hacerlo a leer los derechos democráticos, el derecho a elegir libremente a elecciones elecciones limpias, elecciones libres, sufragio efectivo, voto efectivo, que efectivamente sea el pueblo el que elija, el gobernante. Eso con relación a la democracia participativa y seguir impulsando la democracia participativa, seguir no sólo con la democracia representativa, no sólo elegir. Y ya nos vemos dentro de tres años, nos vemos dentro de seis años, no se debe de agotar la democracia a eso. La democracia lo establece bien, muy bien nuestra Constitución desde hace muchos años. años, no sólo es un sistema de gobierno, es un modo de vida que tiene que ver con todos los órdenes de la vida pública, es democracia en el sindicato, democracia en la escuela, democracia democracia en la sociedad, democracia en la familia, siempre democracia. Entonces, nadie debe de obstaculizar la democracia, el que la gente participe. Si el pueblo es el soberano en la democracia, el pueblo manda, y así como el pueblo pone, el pueblo quita. Y por eso es importante la revocación del mandato. Y está vigente, está en la Constitución, además de que es un método democrático necesario para que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala y que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos, además de eso, es un mandato constitucional. No se puede violar, no se puede omitir. Entonces, si pasara el tiempo con tácticas dilatorias para atemperar el agravio o para llevar a cabo un desagravio a la democracia, pues los ciudadanos podríamos llevar a cabo la consulta O buscar mecanismos. A ver, 10 encuestadoras, 10 de más antigüedad y credibilidad, 10 y hacemos una cooperación para pagarles. Y en una de esas hasta lo hacen de manera voluntaria. Y a ver, ¿qué dicen a la pregunta? Igual, la misma pregunta, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Nada más sí o no, que continúe sí, que se vaya o que no continúe y ya iramos a conocer aquí los resultados. Y aquí está ya, pero no va a quedar así de que ya no quisieron y no vamos a hacer nada. Pues, ¿cómo es eso? Claro que vamos a hacer. ¿Y saben también por qué? Para dejar el presidente, porque van a cambiar esos consejeros, tienen que cambiar, si no por la reforma que hace falta en lo democrático, en lo electoral, pues ni modo que sean eternos, van a tener que irse algún día y entonces van a haber otros que pueden ser rectos, íntegros, demócratas, auténticos. Y en otras circunstancias está vigente el mandato constitucional. No es desde el primer día, desde la primera ocasión desecharlo y va a quedar en desuso, como letra muerta, como algo que esté escrito pero que no se cumple. No, bajo cualquier circunstancia tiene que quedar vigente para que cualquier presidente tenga que someterse al escrutinio público, al gran jurado, a la voluntad del soberano, del pueblo, que es el que manda, no los grupos de intereses creados, como estaban acostumbrados, que ellos hacían arriba en la cúpula lo que querían y el pueblo no contaba nada más. Lo usaban para legitimarse en el poder y volteaban a ver al pueblo cuando necesitaban los votos. solamente, entonces, y en las campañas mediáticas, y vota por este porque mira este está guapísimo, y mira cómo viste y no le hagas ninguna pregunta, no, y si le haces una entrevista le das las preguntas, quiero que se las aprenda, y si va a hablar ponle unas pantallas, un telepromp, ahí, y cuídalo, cuídalo, protégelo, no le hagas preguntas incómodas, échale la mano, ayúdalo, ya no, eso ya se acabó, ya no funciona. Bueno, nos vemos. ¡Feliz año! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!